Música Queremos agradecer a la alcaldía por el trabajo que nos están haciendo, nos están ayudando en desaguar este distinto entero que está llegando. Nosotros le agradecemos que hayan venido a sus trabajadores. Música Hemos trabajado a partir casi desde las 23.00, al inicio de las lluvias más o menos. El punto más crítico es el canal Duralit. Gracias a nuestro equipo de emergencia, obviamente se ha subsanado estos puntos críticos y hemos trabajado prácticamente toda la noche. Música 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 Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua, gestión, ingeniero Nelson Gallinate. Música Música